Agos y Agus. Bueno, a ver, ayer en la clasificatoria, recién hablábamos con la entrenadora, les tocó perder un partido. Bueno, ¿eso sirvió? Sí, perdimos contra las que jugamos recién la final y ya las conocimos, las empezamos a conocer, que tocaban mucho de segunda y las pasaban de primera. Y bueno, y esto nos sirvió un montón para ahora, para también hacer ceras de vuelta y también corregir un montón de cosas que no nos salían en el partido anterior. Bueno, en la semi también, decíamos hoy con la entrenadora, hubo una parte que estuvieron bastante abajo y les costó remontarlo, pero lo hicieron muy bien, ¿no? Sí, fue, no sé, que en la semi sí tuvimos varios puntos abajo, más que nada por los saques, porque tenían un buen saque las chicas, pero bueno, qué sé yo, pudimos remontarlo, gracias a Dios, y pudimos pasar la semi. La emoción de que papá, mamá estén aquí en Cerrito acompañándolos es muy fuerte, ¿no? Sí, está bueno, porque tenés gente apoyándote, que sabés que quiere que ganes, y bueno, está bueno. ¿Pensaban que iban a ganar? La verdad no. Yo estuve con ella, por ejemplo, ayer estuvimos y me decías que era complicado y no te tenías mucha fe de llegar a la final. Y no, porque nosotras veíamos de afuera a las chicas y decíamos, no, a esta no le ganamos ni en pedo, y bueno, y se dio, qué sé yo. ¿No te tenías fe? ¿Qué pasó ahí? Y no sé, como nunca habíamos jugado bich antes, y la última vez que habíamos jugado los departamentales, habíamos jugado horrible, dijimos, bueno, capaz que en los entrenamientos nos va bastante bien, pero en los partidos no sabemos cómo vamos a reaccionar con los nerviosismos y todo lo que... ¿Qué significa? Bien, ¿y cómo es esta mezcla del indoor y el bich? O sea, ¿están jugando el torneo, están jugando el bich? ¿Se siente en el físico? No sé si tanto en el físico, pero más la técnica, que eso sí cambia bastante, pero bueno, hay que acostumbrarse. Bueno, se van a mar de plata, ya saben, sí. Bueno, ¿ya tienen fecha? Eh, ni idea. Ah, bueno. Dentro de poco ya se van a mar de plata a disfrutar de eso tan lindo, ¿no? Que yo le decía recién a la entrenadora, que además de lo deportivo, que disfruten que va a ser un viaje para, a ver, un premio a todo el trabajo, ¿no? Sí, va a ser una experiencia inolvidable, algo que no sabemos si vamos a poder volver a vivir en nuestra vida, así que vamos a disfrutarlo y darlo lo que más podamos, qué sé yo. ¿Alguna tiene un año más para la categoría? No. O sea, que es el último año, o clasificamos o nos despedíamos. Claro, después queda su 16, pero más difícil. Más difícil. Claro. Y más competitivo. Claro. Bueno, felicitaciones de disfrutar y que, bueno, sea este un gran premio. Vale, gracias.